Ya estamos de regreso efectivamente en este jueves, bonita tarde para toda la gente que está al pendiente acerca de las noticias y vamos a iniciar con las condiciones del día de hoy por la noche. ¿Qué nos espera? Un 40% de posibilidad de chubasco, tormenta eléctrica, la temperatura 29 grados para el día de mañana, mínima de 21, la máxima elevándose a los 26. Por la mañana las condiciones son de cielo nublado, la posibilidad de chubasco, tormenta presente, la temperatura presente de mínima de 21 grados. Al mediodía la temperatura aumentando a los 24, mismas condiciones de cielo medio nublado. Al mediodía y por la tarde con la posibilidad de chubasco, tormenta y la máxima elevándose solamente a los 26 grados. Por la noche seguimos con las condiciones de lluvia en este ambiente llegando a una temperatura de 25 grados. Sábado, mínima de 20, la máxima de 26, condiciones de cielo nublado, la posibilidad de chubasco, tormenta presente. Mismas condiciones para el domingo, mínima de 19, la máxima de 26 grados. Arrancando la próxima semana con una mínima de 20, la máxima elevándose a los 26, condiciones de chubasco, tormenta eléctrica presente. Y el martes, condiciones de cielo medio nublado y seguimos con la posibilidad de chubasco, mínima de 20 y la máxima elevándose a los 28 grados. Hay distintos sistemas afectando el territorio nacional. Vamos a iniciar por el noreste de la República Mexicana, que es lo que está haciendo la posibilidad de precipitación de estas tormentas eléctricas y chubascos. Hablando también del fuerte viento, este frente frío número 65, a su paso causando fuertes lluvias. Es lo que reactivan las lluvias para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Trayendo también la posibilidad de tornados. En estas próximas jornadas, este ambiente favorece a las fuertes lluvias, el viento, la humedad y el calor a la posible probabilidad de tornados. La onda tropical también afectando al sur de la República, al sureste de la República Mexicana, aunado con los canales de baja presión, afectando con esta inestabilidad en gran parte del territorio nacional con lluvias fuertes. Hay una zona de inestabilidad también con potencial ciclónico que estaríamos siguiendo en las costas de Chiapas y también de Guatemala. Regresando con la salida del sol a las 6.55, a la puesta a las 8.26, dando un total de luz solar de 13 horas con 35 minutos. Y para despedirme, la próxima fase lunar, la cual ingresa este viernes 29 de mayo en Cuarto Creciente. Hasta aquí llegó la información. Regreso contigo porque tenemos más noticias. Que pasen un excelente y lindísimo jueves.